Y hola como están paiguitos y paiguitas, espero que se encuentren muy bien El día de hoy gente, estamos con un flow de otro planeta literal, miren Soy este de Bad Bunny Bueno, pero eso no importa, eso no es lo importante aquí Tenemos este sombrerito, que nos vemos exótico Pero bueno, no importa muchachos El día de hoy gente, vamos a hacer la primera videoreacción en nuestro canal de YouTube Así que un like por eso Así que si no estás suscrito a este canal de YouTube Te invito a suscribirte y pues nada, dejar un buen like Y pues nada, vamos a reaccionar muchachos A un tema de Free Fire, amarillo los plátanos Se llama, es del crack de Deja Vu con el Piki Featuring el Piki Así que vamos a reaccionar a ese tema Así que tienen que dejar un like, eh Ojo Y bueno gente, aquí estamos ya Con el video amarillo los plátanos Así que vamos a hacer esta videoreacción A esta canción de Free Fire Así que vamos a empezar Vamos a empezar Así que vamos a empezar Aquí tengo mi teléfono para reaccionar Y pues nada, vamos a empezar Amarillo los plátanos Amarillo los plátanos Amarillo los plátanos amarillos que tú pegas 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 Uy gente, pero literalmente tiene un flow esta canción O sea, literal es muy contagiosa Es un dembow, pero una cosa de locos Me gusta mucho Estamos empezando muy bien Va 10 de 10 la canción, por el ritmito Literalmente yo hago siempre el pase del boca Así que eso no es algo del otro mundo Que todo el mundo lo haga Uy, el peladito Literalmente yo pego pura pata Así que eso es normal muchachos Es normal que yo pegue pura pata a un jugador Manco Uy, que poco dinero Por acá se dice guineo a los plátanos Míralo, un flow exótico Gente, cabe resaltar que Para que la canción está muy buena La verdad, es un ritmo contagioso Pero está muy chulito El de Yehu le mete, tiene una buena voz Le mete, le mete, le mete Esa es la gaviota Aquí haremos una pausa muy breve Ustedes se preguntarán Pero por qué La gaviota Pues prácticamente Un influencer De República Dominicana Un muchacho que molesta A su tío Diciéndole gaviota Entonces Él le da mucha rabia Y por eso Salen unos videos de humor Entonces ¡Esa es la gaviota! Y bueno gente Esa es la video reacción La verdad el tema está a 10 de 10 Me gustó mucho la verdad Entonces pues Nada gente Es la primera video reacción En el canal Así que Vamos a A tratar de hacer Muchas más video reacciones Y Y pues nada Como es la primera Todavía no sé hacer muchas cosas Pero El tema estuvo 10 de 10 Está muy bueno el tema Me identifica mucho el tema De Amarillo dos plátanos Porque yo soy así Puro Pura pata Pero Así que si no estás Suscrito a este canal Te invito a suscribirte Y a dejar un me gusta En este video Para seguir reaccionando A más cosas A más videos A más canciones A más Lo que sea Ustedes quieren Que yo reaccione ¿Ok? Así que nos vemos En la próxima Y Chaos Babies